Hola a todos, aquí Navarrillo, segundo episodio con Carlitos 50, la serie de mods, saludos a Carlitos Y bueno, objetivo principal, encontrar la lana que nos faltaba, que ¿cuánto nos faltaba? A ver, esto está aquí, uno, nos faltan dos, y ¿qué más? Yo creo que podríamos ir ya pillando algo de minerales, para empezar a hacer las primeras máquinas y demás Carbón, principalmente lo que hace falta Vale, vamos a buscar alguna ovejita por ahí Yo no tengo armas ¿No tienes armas? No, pero llevo un hueso Ah, bien, eso te defiende mucho Yo llevo... Ah, por cierto, recogí todas mis armas, como podéis ver, que llevo aquí el pico de piedra ¡Oh, una oveja! Espera, espera Espera, espera Pero... Fui bastante anoche, y recuperé todos mis objetos Hay bastantes, sí Yo tengo uno, hace falta otro más Vale, sí, a ver si se muere ahora ¿Otro ya? Pues ya está ¿Ya lo tienes? Después eso lo dejamos que viva Y recuperé todos mis objetos Hice una torre de esas para salir rápidamente O sea, me tiré Hice la torre Y bueno, eso es lo único que no hemos grabado ¿Y qué más? Vamos para allá Vale, principal Vamos a hacer la cama Sí Y ya nos hemos vuelto a mirar cuando hemos empezado a grabar Vamos a ponerle dos minutos, está bien Como la otra vez Ahora, bueno, pásame las cosas La otra vez, el capítulo anterior no eran dos, eh Llevábamos 3.35 cuando digo Vamos a ponerle dos minutos Pero bueno Da igual Vamos a ver Voy a apodar esto un poquillo, eh ¿Dónde teníamos el volcán? No sé, por allá atrás Vimos... A ver No me acuerdo ya Hacia allí Era... Vale, vale Vale Vale, voy a pillar algo de comida Podemos ir, si quiere, dirección al volcán ¿Lo enseñamos en otro capítulo o no? Creo que no Sí ¿Sí? ¿Lo vieron? Claro Vale No sabría que haya un volcán Vale Ya tengo tres de comida Podemos ir para allá Y así de paso pasamos por la mina Que me parece que había carbón y más ¿Qué hay carbón? ¿Dónde hay carbón? No te veo Bueno, ya había uno solo Bueno, pero a lo mejor alrededor ahí Vale, yo voy para el volcán ¿Te vienes? Sí, oye, espérate, me he quedado Solo tengo uno de comida, si pillar más Yo no tengo nada, pero bueno Pues nada Ajo y agua A pelo A pelo Sí, ojalá Ni ajo y agua tenemos Ni ajo y agua Tú eres un tío fuerte, ¿no? A pelo atrás Ajo y agua tampoco es que se aguante mucho Vale ¿Dónde? No, tío, ni te veo Tiene el volcán, pero quiero ir a la mina Ah, en el volcán Yo voy a lo contrario al volcán No, vente al volcán Aquí hay como una raíz así Que se acerca como para nuestra casa Ponte el volcán en grande O sea, el mapa en grande, que diga Ahí Sí, vale Ah, que he sido por ahí Ando para acá Voy, voy Estoy al lado ya Uy Vale, vale, vale Uf ¿Estás? Mira, ahí hay carbón Acabo de dar cuenta Voy a pillar esta madera Y así ya vas a... Estoy pidiendo Basalto de este Ah, ¿estás ya en el volcán? Sí Es que he ido por el otro lado Ahora te veo A ver si tú también estás en el volcán Claro Tío, vale Sí que necesitaba comida Sí, ¿no? Sí Pero bueno Ahora no puedo Si pillamos algún animal o lo que sea Vale Vamos a pillar el carboncillo este Joder, qué rápido picas, tío Chaval No hay nivel Sí, vamos a pillar piedra esta Para hacer un horno y... Mira ahí vamos Mira si ves algún cerdo por ahí Anda para matar Espera Oye, un momento Vaya Y la cojo Si estamos al lado de la casa Vale, pues Pilla Pilla los panes que habían Que creo que hay bastante Ya Hablando de cerdo Aquí al lado de la casa Tenemos uno A ver, a ver, a ver A ver Yo creo que casi que podemos Hacier aquí las miras ¿Sabes? O no te inspira confianza No, sí Lo que tengo que estudiar Todo lo que digas tú Me inspira confianza No sé yo, eh Sí, yo creo que por aquí Va, vamos a tirarle por aquí A lo mejor podemos encontrar Hierro o algo Enseguida Vamos allá Espérate un momento Que mata al cerdo Y me va a deparar Matas al cerdo Pillas comida Vienes Ya, eso, todo eso Ya lo he hecho Menos ir Necesitamos carbón Para hacer antrochas Porque esto empieza a no haber Tengo uno de carbón Voy a volver a bajar la persiana Sí, tengo uno de carbón Yo tengo tres Necesitamos más Mira, grava Detrás de la grava Siempre hay hierro Eso dice Ya Vale, es que vamos a poner La prueba otra vez Agrava tu palza esta Sí, deberíamos tener Una pala también Ah, sí Una pala de hierro ¿De hierro? De diamante Que va a amarrar De diamante Claro, claro A ver Voy a poner Voy a hacer unas antorchas Aunque me agaste el carbón Pero bueno Toma, ¿quieres? Yo tengo madera Bueno, tú también Vale, besa por las balas Espera, espera, espera La hacemos Vale, sí Hace una mesa de crafteo The crafting table The crafting table The crafting table Que para mí se llama Mesa de trabajo Oye Lo que te iba a decir Primo Que lo del otro día Que estaba ahí Con el teléfono Y no podía contestar ¿Sabes? ¿Cuándo? Lo del otro día Que luego estaba ahí Con lo del helado Y entonces pues Cuando lo que estaba ocupado Pues no me dejaba ¿Sabes? Ah, vale Entonces pues luego Lo del otro Que te dije De allá Entonces sí Lo de allá Y lo otro Del otro lado Claro, vale Todo claro Ya queda claro, ¿no? Sí, sí Porque estaba preocupado ya por eso Digo, no, a ver Si no me vas a decir nada de eso O sea, pues eso En el otro lado Del otro lado Viniendo para acá Tirando para el otro lado De allá Vale, vale A ver si está claro No, no, sí En cuanto lo has dicho Ya me ha quedado Cuando lo has dicho lo primero Ya digo, claro Si está eso ahí Tiene que estar para allá A ver ¿Dónde está el hierro, tío? Eh, me parece Que tu teoría ha fallado Que no, no falla Es que he buscado un poquito La teoría que no falla Es la de que no se ve nada La teoría que no falla es Si está oscuro no se ve Esa teoría no falla ¡Mira! Vale, esa tampoco Venga, has tenido suerte Venga, no, no he tenido suerte O sea, todo el mundo lo sabe Todo el mundo que ha visto mi vídeo No lo pondré Buscarlo en mi canal Bueno, a lo mejor lo pongo por aquí No, ponlo Ponlo Hostia Aquí, un minuto Sí, podríamos mirar el tiempo Nos queda un minuto Dos minutos Bueno, pues ya hemos pillado hierro aquí Bueno, tenemos hierro allí también Sí Todo el mundo me dice Buah, buenísimo vídeo Tu teoría es verdad Y ahí lo acabo de demostrar otra vez Queda muy claro, tío O sea, es que La teoría esa De Detrás de la tierra Siempre hay diamante ¡Falso, tío! Eso es más falso Que pegarle a un padre Con un calcetín sudado Y mira que pegarle a un padre Con un calcetín sudado Es falso Pero, pero Pero las cosas van a pasar ¡Oh! ¡Cobre! Pues sí, mirate, tío O sea, que No sé Esa teoría Me cago en Me cago Mira, y encima Me cago Me cago Me cago Me cago, tío Pues no sé, tío Quien se inventaría esa teoría Porque es falsísima Un tío que se la encontraría un día Oye, dad, mira Claro He picado He cavado la tierra Y de repente diamantes ¡Buah! Ya está Tengo una teoría Siempre, siempre ¡Falso, tío! Primero compróbala, tío Un puñado de veces Antes de decirla Como yo hice Y luego ya la dije En un episodio En el que estaba con Roy Y justamente funcionó Y mucha gente La ha comprobado Y me ha dicho que es verdad O sea, que No me la inventé No, inventarte la Te la inventaste Y te dijiste razón Sí, o sea Me la inventé Y no me equivoqué O sea, no me la inventé Que la demostré claramente Sí, sí, sí Está claro Todos te hemos entendido A ver Vamos a salir por aquí No, pues yo creo que Vamos a dejarla aquí Diría yo También Sí Vamos 10 minutos Se quedan cortos, eh Se quedan cortos 10 minutos Pero, claro Esperemos a ver Si podemos ampliarla En más tiempo Pero bueno Si os gusta Oh Oh, va salto Chaval Porque así va salto Va salto y sube Así va salto y sube Así va salto Y entonces subes Qué malo el chiste, tío Pero malo, malo Oh, venga, va Bien, perfecto Nos sacas Vale Vale, vale No podemos cortar aquí ahora, tío No podemos cortar Vale, vale, vale Entramos Seguía del hito, tío Seguía del hito Dios, 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 Dios No, no, no ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Yo qué sé, tío Se me ha ido de las manos No, no, no Ya, ya, Dios Se me ha ido de las manos, tío Mira, ve Pólvora Es que tengo una mierda Así, coge la papilla Y hace el TNT Vale, vámonos para adentro Que cortemos ya el episodio Váyatela, tío No, no, no Vete corriendo A la casa Tío, ¿por qué? No, no, no Vete, vete corriendo Vete corriendo Pero, pero, pero ¿Cómo? Un creeper dentro, tío Cuidado, cuidado Vale Joder Joder Explota, explota, explota No, no, no Se ha caído dentro Vale, se ha explotado Tío, mira, aquí ya tenemos Para hacer el cristal Vamos Me meto para adentro Pero ya, tío Ahí te quedas Vale, chavales Vale, espera, espera No hay luz, tío Sí, sí, ahora dormimos No, pero no se puede dormir Hay mucha gente Tengo miedo, tío Lo siento Te cierro la puerta Te cierro la puerta Vayne, dale, corre, corre Métete Vale, chavales Espero que os haya gustado El vídeo Final épico Y nos vemos en otro episodio Hasta luego Adiós